¡Uy, que se viene, que se viene, que se viene! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, que pensaba que era pequeña, tú! ¡Muy buenas a todos, chicos! Estamos aquí de nuevo en Minecraft con Kiron, mi compilla. ¡Hola, hola, hola! ¡Y hoy estoy traído de camping! ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Camping! ¡Como que cri, 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 cri! ¿A que te tiro con los bichos estos árboles de asquerosos? ¡No, guau! ¿Qué es eso? ¿Por qué se mueve? ¡No, no, no! ¡La serpiente es mala, tú! ¡Mira, mira, mírate! ¡Dios! ¡Hay que verte la boca! ¡Hay que verte la boca! ¡Hay que verte! ¡Ahí va! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Que me quiere picar, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Mira, Kiron, le puedes hablar como el árbol de Pocahontas. ¡No, no, no, no! Pues yo prefiero hablar con la serpiente de Sparsel. ¿Sabes? ¡Hazle una otra cadabra! ¡Kiron, Kiron! ¡Dime, dime! ¡Dios, ¿eso no es tu culo? ¡Ahí va! ¿Cómo que es en mi culo? ¡Mi culo está detrás mío! ¿Kiron? ¡Está en mi culo! ¿Lo tengo detrás? ¿Kiron, ese es tu culo, tío? Que no puede ser mi culo. Es amarillo, pero no soy yo. ¿Kiron? Tú eres amarillo. Aquí nadie más hay amarillo. Mira, Villa es rojo. Yo soy rosa y verde. Pero que mi culo está aquí. ¡No! Que estás plano, tío. Que tu culo está ahí arriba. Míralo. Pero ahora me vas a decir que no tengo culo, ¿no? ¿Tiene culo o no tiene culo? ¿Ya? No, no tiene culo. No, no tiene. No, no tiene, no tiene. Mira mi culo. ¡Que no le paga el culo en la cara, tío! ¡Para! Mi culo está aquí. ¡Que no está ahí! Mira para arriba. Ese no es mi culo. Me han tirado el culo. Te lo han quitado. ¿Ves? Y tú ya no lo tienes. A ver, intenta tirarte un peo. ¿No puedes? ¿No puedes? ¿Por qué no puedo tirarme a peo? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Tu culo está ahí arriba? ¡Claro! Que no, que no es mi culo. Sí, Kiron, tío. Explícame cómo está tu culo ahí arriba. ¡Mi culo! Pero, pero, ¿sabes cuál es el problema, no? Si tu culo está ahí arriba y tú no puedes hacer caca, va a ser una caca explosiva. ¡Adiós! O sea, que si yo me esfuerzo muchísimo y hago caca, ¿mi caca sale por el culo gigante? Bueno, tengo que ir arriba para abrir el bocate porque no está abierto el bocate. ¿Tú tienes ganas de hacer caca ya? O sea, ahora no mucha, la verdad. Me gustaría esperar un poco. Ah, vale. Pues espera, espera. Esperamos a ver si... ¡Habato! Pero, pero va a arrasar con la aldea, ¿eh? ¡Hola! ¡Es Pumba! ¡Pumba! 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 ¡Es mini Pumbi! ¡Veis ser feliz! ¿Qué no cantas en medio en inglés y en medio en español? ¡Lo más fácil es! ¡Ay, qué buena, me te harás! ¡Bueno, bueno, a ver! ¿Tiro, te entraba a ganas de caca? Pues no. A ver, aprieta. Bueno, te digo a ganas de comer. Toma. Toma. Toma, toma, toma. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Pero, ay! ¡Que me lo robó el cerdito! ¡Fueve ya! ¡Hala! ¡Hala, pero no le pegas a la pumba, tío! Casi le manda a Júpiter. ¿Tienes ganas de caca? ¡Uy, me ha salido un pedito! No, pedazo de peo ahí arriba, tú. Me ha salido un pedito, ¿eh? ¿Estás saliendo eso? Huele a putrefacción. ¡Dios! ¡Tira, tira, tira! ¡Se va a abrir! ¿Y yo estás podrido? ¿Se va a abrir? ¡Muy, muy, muy! ¿Te tiene ganas de caca? ¿Pero tiene ganas de caca? Sí, apretó y yo creo que sí. ¡Ostras! A ver, a tú, a tú, a ver. ¡Ha cubierto, ha cubierto! ¡Ha cubierto, eh! Yo me voy a poner debajo mío porque es mi culo. ¡Ah! 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 ¡Ah, pero qué es eso! ¡Dios! ¡En unos choritos! ¡Ostras, chaval! Kiron, Kiron, tío, tío. Menos mal. ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Es mi caca! ¡Ay, qué asco! Pero Kiron, Kiron, imagínate. Imagínate si hubiera cagado esto en el Pueblo del Mendoki. ¿Se lía? ¿Me cae mi caca encima? Se lía, se lía, se lía. ¡Ostras, tío! Es mi caca. Me la llevo. ¿Y si ponemos el culo este en el Pueblo del Mendoki y se caga en la casa de Duki? ¡Hola! Pues sí, por no estar hoy. Se lo merece. ¿Sí, no? Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo. Vamos a llevarnos tu culo, tío, que nos tenemos que llevar. ¿Cómo te vas a llevar mi culo? Pues aparece aquí por arte de magia, por arte de magia aparece allí. ¿No te estás escuchando? Yo no tengo culo. Mira, mira, mira. Y me quieres mover mi culo. Sí, tío. Me voy a mover tu culo. Y lo vamos a poner en la casa de Duki para que hagas cagalle. Bueno, pues venga, vale. ¿Sí? ¿Cómo que están diciendo a alguien por aquí algo? ¿Eh? No. ¿Qué es que...? ¿Qué es que...? ¿Qué es que...? ¡El culo habla! Vale, pues vamos al culo de Duki. Ahora vamos. Llevate tu cagre y tu culo, ¿vale? Vale, chicos, ya estamos en el culo de Duki. Vamos a ver si está el culo de Duki. ¡Homen en la casa de Duki! Mi culo está aquí, mi culo está aquí. Estás plano, lo siento. ¡Una tortuga debajo de una mesa! ¡Está atrapada! ¡Está atrapada! ¡Te rescataré, tortuguita! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Por qué hay tantas tortugas en mi casa? ¿Desde cuándo has comprado tortugas, tío? No, no, no. Yo no compro tortugas ni compro animales. No, en la compra de animales. ¡Ah, tío! Pues ¿desde cuándo has adoptado tortugas, tío? Las he rescatado de la... No sé de dónde. Es que es de aguasalá y les mola, ¿sabes? ¡Ah! ¡Es de aguasalá en la piscina! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Vente, vente, vente, vente! Vamos a descubrir a ver si está el culo de Duki en la casa de Duki. ¡Está el culo, está el culo! ¡Oye! ¡Primo, que está ahí, que está ahí! Oye, porque está... Pero yo no quiero buscar a Forky. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera los carteles de Forky! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Oye, ¿qué es de Forky? ¿Qué le ha pasado? Pues no lo sé. Ha desaparecido, ¿no? Se le rompió, creo. Yo creo que se ha ido a una basura, ¿eh? Vamos a subir a la casa de Duki. Quiero ver cómo cae la caca, tío. Yo no tengo ganas de hacer caca. ¿No? ¿No tienes ganas? No, no has guardado caca, tío. ¿La has cagado toda en la aldea? Hombre, pues necesito más comida para hacer más caca, la verdad. Yo, tío, dale comida, por favor. Vamos a casa de Duki, que seguro que hay comida. Seguro, seguro, seguro. O sea, pretendemos rogarle comida a Duki para luego esa... ¡Ay, Forky! ¡Ahí va! ¡Sí, amigo! Creíamos que no estaba por aquí. Que justo estábamos hablando de ti. Sí, tío, hablando del rey de Roma por la puerta de Sama, tío. Bueno, pero dejadme, ¿eh? Que quiero estar solo. Adiós. Adiós, adiós. Joder, mía. Joder, mía. Pero si este no tiene nevera. ¿A ver si tiene nevera? Ahí va, esto está muy oscuro, ¿eh? Aquí no hay. Mira, he cogido un de cuatro filetes. Comió, pues come, come, come. A ver si te entra ganas de caca. Si te entra un poco de retortijones en la barriga, ya verás. Primer perrito, ¿eh? Se viene. Uy, uy. Pero te voy a quitar de aquí. No quiero estar muy cerca. Quiero estar cerca, pero a la vez lejos para que no me caiga a mí la caca, ¿sabes? ¿Y si me como una tortuga? No, 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 no. ¿Por qué, amigo? Vas a ver cómo cae la caca de Kiron por aquí. Eso te gusta a ti porque es mierda. Basura. Tú, ven para acá, ¿eh? Vente. ¡Ay, tira! No. ¿Sí? Creo que se va a venir una primera expulsada, ¿eh? ¿Sí? Ay, quiero, quiero verlo, quiero verlo. Vente para abajo, vente para abajo. Sí, se viene, se viene. ¡Uy, que se viene, que se viene, que se viene! ¡Oh! ¡Dios! Dios, que pensaba que era pequeña, tú. ¡Dios! Pero qué gran. ¡Dios, que es cagado! ¡Qué gran mojón! Se me ha abierto un poco, ¿eh, culete? O niña, no, no es para menos. Mira qué mojona. ¡Ostras, me estoy cayendo! ¡Qué asco! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, qué asco! ¡Hala, hala, hala! ¡Dina, me duele el culo! Espero que esto no se descubra y que se vaya a por arte de magia. ¡Dios! ¡Pero, mira! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, se ha caído la caca! ¡Hay que rescatarlo! ¡Hay que rescatarlo! ¡Se ha caído la caca! ¡Villa, villa, 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 villa! ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre! ¡Las cátalo tú, Quirán, que es tu caca, ¿eh? ¡Bárbaro, es mi caca! ¡Villa! ¿Qué tal? ¡Uh! Yo iba a ver si podía tapar con mi lanza telaraña para que no cagase más, pero no podía. ¡No, no, no, no! ¿Puedes un poquito más, de villa? A ver si te duchas, tío. ¡Gambre, si estaba ahí! ¡Tío, y ahora me vas a hacer para recuperar tu culo! ¡Ah! ¡Anda, Lucer! ¡Ay, ay! ¡No ha hecho con mi telaraña! ¡Que me estoy diciendo que ha caído aviso! ¡Quirón, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Quirón, para allá, para allá, para allá! ¡No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar! ¿Cómo no vas a poder parar? ¡Ay, Dios mío! Voy a hacer una cosa, voy a intentar hacer una locura. ¿Qué locura? Me esconderos. Voy a subir a mi culo y voy a intentar tamponarlo. ¡Me escondo, me escondo, me escondo! ¡Qué chubo, eh! Voy a subir. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ahí se escondía, se escondía! ¡Ay, no! ¡Ahí va! ¡Mira, mira! ¡Se ha hecho más caca! ¡Oh, Dios! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ostras! ¡Voy, voy, voy, voy! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Tápalo, tápalo, tápalo! ¡Ay, si tienes el culo roto! ¡Y esta rotilla! ¡Oh, Dios! ¡Ahí va! ¡Ahí va, que me cae caca! ¡Oh, Dios! ¡Hay caca por todos lados, tío! ¡Flipa! Amigos, no he podido, no puedo, eh. ¡Oh, oh! ¡Le he polido! ¡Pero yo me he ido a mi casa! ¡Yo no he querido hacer esto, eh! ¡Has sido vuestra idea, eh! ¡Dios, por culpa que te ha quedado de caca! ¡No he cortado el porrame, Truki! Kiro, me voy por mi casa, que te has quedado de caca, tío. En caso de... Me voy, me voy. Yo no sé. Ha sido Tina, la cañita de mi culo a cagar. ¡No, no, 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 no! ¿Me habéis dado comida? ¡Adiós, Kiro! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡No, Kiro! ¡Hombre, me voy a dormir! ¡No, pero me voy a bañar a la piscina, que huelo muy mal! ¡No, la piscina no! ¡Qué le da más a gente, tío! Yo flico. Kiro, ¿qué es mi cuarto? ¿Pero qué es mi cuarto? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vale, vale! ¡Buenas noches! Pues yo me voy a dar un sofá. ¿Qué hago, polines? ¡Ay, no! No tengo sofá. Bueno, me he quedado la silla. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!